La victoria en este domingo de Ramos, no sé si crees que ha sido el partido más completo y la victoria más cómoda desde que eres entrenador de este equipo. Sí, puede ser, puede ser. Venía un poquito de miedo porque bueno, esta semana ha estado aquí la selección española, no hemos tenido ese día a día que normalmente tenemos, por los campos, por todo lógicamente. Veníamos una semana sin competir, dos días libres, como todos los equipos y bueno, y ahí viendo resultados vimos que muchos equipos de abajo están puntuando, están rascando. Pero bueno, creo que el equipo, como he dicho, se está comiendo un equipo fiable, un equipo ganador, que compite, que mantengo mucho el nivel y creo que hemos hecho un buen partido, muy completo. Bueno, así han tenido ellos también su ocasión para acercarse al resultado, pero bueno, muy contentos, muy positivos en todos los aspectos porque el equipo ha competido, al que han salido el banquillo han sumado y bueno, yo cuando entro en el vestuario y vuelo, esas ganas, esa ilusión, ese compromiso, esa familia que estamos logrando, pues es momento de tener los pies en el suelo, de tener el pie en el suelo, de que queda mucho, que han hecho jornadas, 24 puntas, pero hemos dado un paso importante y no alejamos más de la gente que nos persigue. Eso te iba a preguntar, ¿no? Una victoria que... Cierra la puerta, por favor. ...consolida al Jerez en esa cuarta posición, además le permite recortar con los puestos de cabeza y aumentar el cáncer con el sexto de la tribunal. Sí, era muy importante. Tercera victoria seguida consecutiva, portería cero, tres porterías cero de seguida y eso es muy importante para nosotros. Y encima la gente de arriba están teniendo más fortuna en el tema del gol, defensivamente estamos bien, el equipo está creciendo. Lo que me gusta de mi equipo es que tiene todavía margen de crecimiento y nos hemos separado un poco de esa sexta posición, nos hemos acercado un poquito más a los puestos de arriba, que están muy lejos, por desgracia. Pero bueno, como te he dicho, ya voy a celebrarlo un poco, hasta contento y a partir de mañana preparar el partido del Córdoba B, que va a ser un partido muy complicado, ante un buen filial, en un estadio que no viene bien a los dos y será un partido muy difícil. Decías en la previa que, bueno, en la previa de los partidos anteriores que no llegaba el palón en un buen momento, pero no sé si ha sido la primera vez en toda temporada que has tenido todo el equipo disponible, la excepción de Benny, pero creo que de las pocas veces que has tenido todo el equipo. Sí, de las pocas veces y se nota. Esta semana hemos tenido ya, hemos pensado la convocatoria, los cambios, se nota. Esa competitividad no la hemos tenido durante el año, en convocatoria, en cambio, en alineaciones. Ahora, como te duerma o como no haga buen partido, hay gente apretando atrás. Estoy muy contento, la gente ha salido, la actitud muy buena y esa es nuestra fuerza. Yo os digo a ellos, es nuestra fuerza. Aquí, si estamos cerca del objetivo, logramos el objetivo, no va a ser un nombre. Va a ser Jerez Deportivo Fútbol Club, que somos nosotros desde el primero hasta el último. Y en ese aspecto, pues, estoy contento. Pero bueno, todavía estaba muy tranquilo al principio, tranquilo, entre comillas, y ahora sigo tranquilo porque han ocho partidos, 24 puntos y, como te he dicho, estamos ya pensando casi en el Córdoba B. La siguiente semana pierde a Durán por sanción, pero recupera a Oca, no sé cómo lo has dicho en su vuelta. Pues, bueno, Durán es una baja importante porque nos ha dado mucho de que ha llegado. Gracias a Dios hemos vuelto a Oca. Oca está bien, Oca está fenomenal. Y nada, muy contento, bueno, contento, disgustado por la quinta tarjeta de Durán y contento por la vuelta de Oca, pero también teníamos a Galafate ahí, que ha venido otro partido convocado. Y cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien. Así que ya está. Oca, nosotros, lo que estemos, iremos a Córdoba con la mejor convocatoria posible, la mejor eliminación, y saldremos a ganar, como hemos hecho siempre, nunca especular, y vamos a encontrar un partido complicado porque el filial en el campo, en el arcángel, pues bueno, va a tener muchos espacios, va a estar seguramente muy bien, y a los dos beneficia, y va a ser un partido muy difícil, seguro. Se dice en el mundo del fútbol que lo que funciona es mejor no tocarlo. También no sé si ha sido de las pocas veces que ha repetido once en el día de hoy. Pues sí, pero no ha repetido once. En Gerena hubo Garrido, ha hecho un cambio, y Pepe. Pero sí, como te he dicho, antes no costaba más, porque la plantilla era muy corta, lesiones, sanciones, y no costaba. Ahora tenemos más facilidad para hacer cambios. Creíamos que Pepe hoy de inicio no iba a dar, así no ha sido, porque Pepe aquí en este campo es muy rápido y hace mucho daño, y Garrido venía a hacer un buen partido en Gerena. No es fácil hacer esos cambios, pero bueno, creemos que siempre es lo mejor. A veces nos equivocamos, pero bueno, la verdad que contento. He visto a la gente sonriente, la gente contenta, y yo cuando hago un trabajo y la gente alrededor mía lo veo contenta, la verdad que me hace muy feliz. Me preguntaba al entrenador del Peleño cómo ve al Jerez de cara a un futuro playoff. Y me dice que es uno de los rivales que va a tener en cuenta porque viene de menos a más y que seguramente es uno de los equipos más en forma del grupo. Sí, todos los entrenadores que nos hemos enfrentado mucho no han elogiado mucho fuera de cámara y personalmente a mí. Y eso es bueno, pues es uno contento que un profesional de estos te diga cosas buenas de tu equipo pues te pone muy contento. Pero aquí lo he dicho siempre, aquí los protagonistas son los jugadores y se lo he vuelto a decir esta mañana ante el partido. Son los protagonistas de todo esto. Nosotros somos herramientas para ayudarle, para estén contentos en los momentos malos. Yo lo he intentado, creo, darle lo que necesitaba. El tiempo me está dando un poco la razón y nada, a seguir así. Como te he dicho, quedan ocho partidos y hay que pensar en el Córdoba y partidos difíciles que nos vamos a encontrar y seguramente alguna situación tan bien complicada con el tiempo que nos queda. Pero somos fuertes mentalmente, me considero una persona fuerte mentalmente, aunque a veces es difícil y nada, intento ayudar a lo máximo al club, a mis jugadores para lograr el objetivo. Por último, entramos en una semana diferente o distinta por el hecho de la celebración de la Semana Santa, que eres una ciudad muy confradiera. No sé cómo, si te preocupa algo la dinámica de entrenamiento que se va a desarrollar teniendo en cuenta que hay varios días festivos y que este tipo de eventos que puedan distraer al futbolista. Bueno, yo espero que no. Nosotros vamos a la semana normal de entrenamiento, no vamos a dar ningún día de más, el martes, como normalmente lo hacemos a jugar domingo y ya está. Yo creo que lo veo muy concienciado. Le di unas charlas hace dos semanas, de cara viene el verano, viene el buen tiempo, viene la Semana Santa y creo que tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos. Es el futuro de todos. Salimos todos beneficiados si logramos el objetivo del primero hasta el último, unos más, unos menos, pero todos salimos beneficiados. Así que yo creo que son de cabeza, aunque son jóvenes, muchas veces son más maduros de lo que parecen y nada, yo estoy en ese aspecto tranquilo. Haremos semana normal como todas. Para nosotros no hay festivo. La semana pasada que no hubo liga, tuvieron dos días libres y ya estamos pensando en el Córdoba a partir de mañana.